No hay nada que antes de ver No hay nada que escondida No hay nada que antes de ver Aleluya Amor, te quieres ver 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 La que haces verte, más atrás de tu vida no va a querer ser. La que haces verte, más atrás de tu vida no va a querer ser. La que haces verte, más atrás de tu vida no va a querer ser. La que haces verte, más atrás de tu vida no va a querer ser. La que haces verte, más atrás de tu vida no va a querer ser.